Hola, soy bienvenida o bienvenido una vez más a mi podcast. Yo soy Irlanda y el día de hoy me gustaría hablar sobre el cambio. Como siempre recordarte que aquí solo hablo de mi experiencia y esto para nada, es la verdad absoluta, ni tienes por qué coincidir con ella necesariamente. Hablar del cambio es hablar de un panorama bastante extenso. Yo no me quiero enfocar así en un tema súper específico, sino irlo desmenuzando conforme vayamos fluyendo en el tema. Porque como ya sabes, yo nunca, 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 nunca preparo nada. Solamente es como me fluye y como me va saliendo de la mente, del pensamiento, de lo que me ha sucedido y te quiero compartir aquí. El día de hoy justamente me volvió a suceder algo que ya vengo sufriendo pues varios años. Pero es bastante incómodo para mí muchas de las veces que se me menciona dependiendo quién me lo diga, cómo me lo diga, en qué momento me lo diga y por qué me lo diga. O sea, como que esa gama de posibilidades es la que me puede mantener en la tablita de decir, vale, venga bien, acepto tu comentario, opinión, crítica, constructiva o la desecho por completo. Y esto es porque hace un momento, esta mañana recibí un comentario en el canal en donde me estaban preguntando y no es la primera vez y por eso es que lo vuelvo a tocar y por lo que estoy como tan susceptible con este tema. Porque van muchas, muchas veces y ya es mucho tiempo y ya es así como piedrita tras piedrita tras piedrita que si te soy muy honesta llega un punto en el que me incomoda. Me preguntaron que por qué pongo la bandera de México o digo que es español mexicano. Si estoy hablando con muchas palabras en castellano como decir patatas o la expresión tan usada en España que es vale. En México usamos más el va, 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 lo cortamos en va y ya está. Sin embargo, vale también era una palabra que yo solía utilizar antes de venir a vivir aquí. Sin embargo, es verdad que aquí se utiliza tanto que ya se hace una muletilla constante. Pero vaya, que de lo que quiero hablar es justo de eso, de cómo la gente cambia en este caso. Bueno, estoy hablando de cómo yo he cambiado en el sentido México-España. Y si te soy muy honesta, no me ha sido absolutamente nada sencillo y tampoco es algo que yo siento que yo haya buscado o haya forzado. Y esto lo digo porque no es la primera vez, repito, que me dicen cosas como ¿por qué hablas así? o ¿por qué dices esto? o ¿has cambiado? o a ver, para empezar. Hay un dicho, que no sé si es mexicano, pero sí que lo he escuchado muy mexa y que dice, a donde fueres, haz lo que vieres. Y esto se refiere evidentemente a que no importa a dónde vayas, lo que tú veas en ese sitio, lo repliques o lo copies o lo hagas. ¿Por qué? Porque estás en ese sitio y si ahí se hace eso es por una razón. No es que sea correcto, no es que sea fuerza, no. Pero por tu bien, te lo digo, muchas veces sí es necesario que lo hagas. Claro, no estoy hablando ni de que me obliguen a comportarme o a ser de cierta forma porque no es así. Pero es verdad que estando en otro sitio, que en este caso yo que estoy aquí en España, tienes que adaptarte muchísimo a el lenguaje primero que nada. Y bueno, obviamente ya no te digo a las costumbres, ¿no? Es que esto es bastante, bastante extenso, de verdad. O sea, quiero empezar y partir hablando de este rollo de como las diferencias y el cambio que yo he tenido que cruzar para estar aquí, para vivir de este lado. Y también del cambio y evolución personal. Ese tema lo quisiera tocar más adelante, pero ahora mismo quiero centrarme en mi cambio, principalmente en mi forma de hablar. A ver, no hay poder humano, no existe la posibilidad de que yo cambie, transforme o me mueva de mi acento. Mi acento es 100% mexicano de feño, se dé mi kiss a tope. No hay manera de que yo lo cambie. Viví 30 años de mi vida, mis primeros 30 años de vida los viví en México, rodeada solamente de mexicanos. Mi familia es 100% mexicana. Y yo de verdad que no entiendo por qué a la gente, y no estoy generalizando, pero a mucha gente, porque me he topado con eso por muchos sitios. ¿Qué ha pasado incluso con gente que yo consideraba conocidos, amigos, cercanos, que se han mofado de mí en cierto punto? Y notas la intención. A veces te das cuenta que es burla graciosa en plan chiste, ¿sabes? Bromeas con alguien porque te llevas de esa forma. Pero hay otras personas que hacen burla o bromas de forma un tanto sarcástica y manchada, ¿sabes? Que lo sientes. O sea, ese tipo de cosas se sienten y no lo puedes evitar. Me he encontrado con varios comentarios de gente tanto cercana como del canal, por ejemplo, que no conozco de nada, pero que están ahí. No sé si son mis suscriptores o no sé si simplemente dieron con mi canal un día o decidieron comentar a partir de que vieron un poquito. No lo sé. Pero lo que voy es que me cuestionan mucho el por qué cambio palabras o por qué utilizo ciertas palabras cuando yo en realidad debería de utilizar otras. Y es aquí cuando yo de verdad, de verdad me pregunto, ¿quién dice que no se puede utilizar una palabra por otra? O sea, si yo digo patata es lo mismo que decir papa, pero aquí para mí es más sencillo decir patata. De un tiempo para acá se me ha hecho costumbre decir patata, pero jamás voy a decirlo en un tono español que al final se escucha igual. Pero yo no voy a poder cesear, yo no voy a poder tener el tonito que tienen los españoles porque así como los mexicanos cuando somos de otros estados, no sé. Por ejemplo, nosotros los norteños les detectamos cierto tonito, pues ellos a nosotros también, a los defeños dicen que tenemos un tonito que personalmente no me gusta cuando nos imitan. Si realmente sonamos así, uy, no me gusta, pero bueno. A lo que voy es que yo no intento bajo ningún concepto jamás en la vida imitar o cambiar mi acento porque no puedo, porque no me sale, porque no me interesa y porque no. O sea, puedo hacerlo en broma y ni siquiera así me sale bien, ¿saben? Por ejemplo, con Eduardo bromeo mucho cuando estamos platicando y yo como en plan, ¿pero estás loco? Le digo, ¿pero qué dices? Y ya está. Eso es mi máximo intento de cesear, ¿sabes? Ahora, por otro lado, he notado mucho y me reafirmé porque yo lo hacía exactamente igual, que yo no sabía cómo funcionaba el lenguaje castellano. Y entonces cuando yo imitaba un español, pues se nos hace así como decir así y así, así. Y está mal, está mal hecho, está mal dicho, está mal visto, porque mucha gente lo sabrá, otra no lo sabrá. Y aquí vamos a aprender los que no sabíamos porque yo lo vine a aprender aquí y me costó entenderlo y hasta la fecha no lo asimilo. Pero aquí solamente se cesea la letra C y la letra Z. Es decir, si tú quieres decir casa de hogar, es casa. Pero si tú quieres decir casa de cazar animales, es caza. Y así pueden distinguir entre la casa hogar y la casa de animales. ¿Sabes lo que te quiero decir? También no es poner el cceo donde se te salga de los mismísimos, no es así. Y yo digo, ¡buah! ¿Cómo se lo aprenden? Por eso es que también muchos latinoamericanos y de otros países tenemos tantas faltas de ortografía y los españoles no las entienden. Ellos no tienen faltas de ortografía o casi nunca, menos de que sean tal vez un poco más pequeños. Porque saben cómo va la pronunciación. Muchas veces yo sigo confundiendo dónde va la C, dónde va la S, dónde va la Z en una palabra. ¿Por qué? Porque yo no estoy pensando de memoria cómo va la C y la Z, ¿saben? Es un rollo, es un rollo que parece muy sencillo. Y cuando he intentado de verdad, he jugado con Eduardo a decirle, vale, venga, voy a intentar hablar todo el rato bien, ¿no? En plan castellano para hacer el cceo y decir, sí, claro, es cierto y cosas así. Y me es imposible. O sea, nosotros no pensamos, bueno, ellos ya tampoco están pensando en cómo van las palabras, pero se la saben de memoria. Es como cuando nosotros escribimos y si somos buenos en ortografía, sabemos en qué momento va la C y la S y la Z. Es así. Pero ellos ya van fluidos y se lo saben. Hay cosas que a mí me dan mucha curiosidad, por ejemplo, es decirle alguna palabra a Eduardo que no sepa cómo se escribe porque no es una palabra común en España. Por ejemplo, Sempasuchitl. Él no sabe cómo se escribe porque yo se lo estoy diciendo todo el rato con lo que para él sería una S y él no sabe si se escribe con C, con X, con Z, con S, ¿sabes? Entonces, si lo pongo a escribir y pronunciar Sempasuchitl, que en realidad él diría Sempasuchitl o algo así, es muy gracioso, pero es así. A lo que voy con toda esta información que parece vaga de alguna forma quizás para ti, es para decirte que es muy feo, es muy fuerte, es muy desagradable, es muy triste. Ver que muchos paisanos me atacan a mí y no solo a mí, sino a gente que se va a otro país y empieza a adoptar ciertas cosas de ese país. Quiero decir claramente que en mi caso, y espero y creo que en el de muchas otras personas más, es por mera necesidad y porque al final tienes una costumbre. Vives constantemente en un sitio que de alguna forma sin darte cuenta te obliga a comportarte de cierta manera o a utilizar cierto lenguaje o a decir ciertas cosas. Por ejemplo, yo entre memes y cosas he notado que se les ha hecho costumbre reírse mucho de esta chica que dice Aunque en realidad mucha gente utiliza el ala aquí muchísimo. Me incluyo desde hace mucho tiempo usando el ala y lo entiendo. Y hay mucha gente que como que no le queda muy claro, yo incluida, cuando recién llegué aquí me costó pillar en qué momento. Ven, acabo de decir pillar y ya se me sale. Pillar o coger del verbo tomar con la mano. Se me ha hecho súper costumbre y yo de toda la vida había dicho agarrar y aquí agarrar no se usa nunca para nada. Por lo menos que yo haya escuchado entre la gente con la que he convivido. No se escucha, no suena, no nada. Entonces es, ¿qué quieres que coja? ¿Qué quieres que pille? ¿Sabes? Ciertas palabritas, modismitos que vas cogiendo que no son intencionales pero que te sirven porque cuando hablas con alguien allá afuera y vas a comprar pan, la cosa más fácil, yo no puedo llegar, ni siquiera se llama panadería o sí, al horno. No, no se llama panadería, se le llama horno. Donde venden pan se le llama horno. Y yo no puedo llegar y decirle que me dé un bolillo porque aquí ni existen los bolillos, ni saben lo que es un bolillo. Ni se llaman bolillos, ni lucen como bolillos y ni saben como bolillos. ¿Saben lo que les quiero decir? Es que es así. Yo no puedo llegar y decirle porque yo hablo español de México. Pero nada más porque yo quiero que necesito un bolillo. Porque me van a mandar a freír espárragos. Porque no me van a entender, porque me voy a sentir ridícula y porque me voy a poner muy nerviosa. Algo que yo he desarrollado muchísimo viviendo aquí y por lo que tampoco salgo demasiado es porque me genera demasiada ansiedad este tipo de cosas. Y la gente del otro lado no tiene ni idea, hablo del otro lado de la pantalla, No tiene ni idea de lo complicado que es mudarse de país y tener que cruzar muchas cosas que no se cuentan, que no se ven, que solamente se van viviendo día a día y que son complicadas. Como esto, como ir a un sitio a tomar un postre y pedir una crepa y que no te entiendan porque aunque se parece y aquí se llaman creps, no te entienden. Y entonces, personalmente, cuando hago ese tipo de cosas o peticiones y no me entienden y no sé cómo va para decirlo de la forma para darme a entender, yo me pongo súper nerviosa, me pongo ansiosa y entonces empiezo a entrar en un ataque de un pequeño pánico que no es agradable, que me hace sentir mal, que literalmente dispara y desencadena muchas cosas que no me gustan sentir. Es por eso que yo y seguramente mucha otra gente ha hecho este tipo de cambios en su personalidad, en su forma de hablar, en su forma de ser, incluso de forma inconsciente. Muchas, por no decir todas las cosas que he cambiado en mí, si es que lo has notado del otro lado, ni siquiera me doy cuenta. Así que invito muy fuertemente a la gente que está del otro lado y que es muy fácil de juzgar o burlarse o sentir que somos unos alzados o que ya nos creemos mucho o que uy, cómo utiliza el término patata. Es bastante desgastante pensar que te perciben de un modo que no eres y me ha sucedido, me ha sucedido hasta en mi familia que me han dicho que me he vuelto una persona súper mamona y que me creo mucho porque ya vivo del otro lado del charco y ya me siento de la clase alta y no es cierto, no es cierto. Sucede que desde que yo me mudé a vivir aquí hasta el día de hoy, soy una mujer completamente diferente y no tiene que ver a dónde me mudé. En realidad tiene que ver 100% con toda la evolución que he tenido desde el momento en que yo llegué a vivir aquí hasta el día de hoy. Mi vida para nada se parece en ningún sentido a la vida que yo tenía en México, pero es que ya no estoy solamente hablando de la posición de privilegio, sino de esta seguridad en general. Me hallo en todo sentido mucho más segura de mí misma, aprendí a conocerme un montón y evolucioné de modo personal estando sola, completamente sola. Me refiero a mi familia, es decir, yo solamente cuando llegué aquí, llegué con Eduardo y con él me aprendí a adaptar poco a poco y con él empecé a crecer en muchos sentidos. Y evidentemente no soy para nada, para absolutamente nada la mujer que dejó México, porque he madurado, para empezar, en primer lugar he madurado un montón. Ya no pienso ni siento cómo sentía cuando estaba allí y no quiero para nada las mismas cosas. En parte no porque no las desee, sino porque ya las tengo. Una de las cosas más importantes para mí en la vida de muchos años para acá había sido estar tranquila, había sido estar en paz, había podido ser feliz y ya, lo único que yo quería era ser feliz. Y he aprendido a ser feliz y llegó un punto en el que me sentía tan tranquila que dudaba si yo estaba feliz. Porque estaba en un modo tan tranquilo de vida que me empecé a sentir triste por dentro porque yo pensaba que me hacía falta algo. Y en realidad era que me estaba acostumbrando a sentir paz mental, paz interior, a no pelear con mi entorno y a no estar en modo supervivencia. Esto de uno y de muchos modos se llama cambio. Y la gente debería aprender a asimilarlo y atesorarlo porque yo me siento muy feliz y muy orgullosa de mí misma por no ser la misma mujer de hace 3, 5 y 10 años. Y me gusta saber que ahora estoy en otro track completamente diferente, aunque también hay momentos que me extraño, que extraño algunas cosas, sentimientos, gustos, necesidades que tenía en el pasado. Y claro que también me he encontrado buscándome en el pasado, buscando a esa mujer que fui hace 5 o 6 años a añorar mi vida de ese momento. Porque ahora no la tengo y jamás la voy a volver a tener. El pasado no regresa. Y por eso es tan importante que siempre que cambies, no importa quién seas, te sientas feliz con él ahora mismo. Porque lo que hagamos hoy va a ser de lo que nos acordemos mañana. Ese va a ser nuestro pasado y tenemos que aprender a que el cambio no nos coma, que el cambio siempre sea para bien. Hay muchas cosas que yo he cambiado que no me gustan, como por ejemplo el rollo de ser sociable. Yo ya he hablado de este tema en el podcast sobre la amistad, ser sociable, salir al mundo, hablar con gente, hacer nuevas amistades, tener lazos con la gente. Y me he dado cuenta, y ese es otro tema que quiero volver a tocar, pero desde una perspectiva completamente diferente. Que después de cierta edad es cada vez más complicado hacer amistades. Yo de verdad no sé, no sé en qué momento dejé de ser esa persona que era. Pero yo me siento muy feliz y muy orgullosa de ello. Y quién soy, lo que hago, a dónde voy, y lo que va a ser de mi vida, no lo determina cómo hable, qué palabras utilice, cuáles deje de lado. Pues es que el vocabulario es tan rico, tan variado, y es mejor saber tantos sinónimos o utilizar otras palabras. Dejen de juzgar cosas que no le hacen daño a nadie. Y si yo digo patata, y tú entiendes papa, está increíble. Pero si yo digo alguna otra cosa, y tú no me entiendes, puedes preguntarme y yo te voy a contestar. Y viceversa. Yo he tratado de adoptar muchos modismos y palabras de aquí para poder comunicarme con la demás gente. Porque si yo digo, está súper chido, la gente tal vez no me entiende. Al principio yo no sabía decir qué significaba chido en castellano. Y ahora sé que a lo mejor puedo decir que guay. Y se lo digo mucho a las chicas que conozco aquí del patinaje, por ejemplo. Cuando un paso le sale bien, les digo, wow, te quedó súper guay. Y no está mal, decir guay simplemente es cambiar de el español de México al castellano de España. Y no le hace daño a nadie. Podría extenderme muchísimo más hablando de esto, pero como soy alguien que se va un montón por las ramas, pues lo voy a dejar hasta aquí. Yo me despido agradeciéndote muchísimo que hayas escuchado este episodio. Espero que lo hayas disfrutado y no te haya hecho como confusión o bolas. Porque a mí sí que me gustó. La recomendación musical del día de hoy será... Soy yo de Bomba Estéreo. Porque es mi mensaje para todas esas personas a las que realmente les ha molestado en algún pequeño punto que cambie. Para mucha gente es absurdo, pero para otra se nota que sí que les perjudica un buen. Si escuchas este podcast en Anchor, podrás escuchar la rola automáticamente después de que termine de hablar. Pero en Spotify la localizas en el buscador. O en YouTube también puedes. Esta canción básicamente va de decir, vale, pues si no te aprueban, qué triste. Porque al final eres tú quien goza de absolutamente toda tu vida. Gracias por haberme escuchado una vez más. Y nos oímos por aquí en la próxima. Bye. Gracias por ver el video.